Aplausos 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 En este mundo somos números, no tenemos un nombre En este mundo somos números, no tenemos un nombre I probably made no sense, nor my poetry Black vultures have erased my personality I'ma paint my face trickling down the wall I hate the TV screen, it makes me feel so small I'm saving black for last, cause black is all I see When dead presidents turning green, control my destiny Oh, what a say En este mundo somos números, no tenemos un nombre En este mundo somos números, no tenemos un nombre En este mundo somos números, no tenemos un nombre Oh, no, 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 no ¡Gracias! Corporate kings, fools and presidents, spread the seeds of emptiness, we are millions, but still alone we stay, in this world we are numbers, we don't. I have a name, in this world we are numbers, we don't have a name, in this world we are numbers, we don't have a name. En este mundo tenemos números, no tenemos números En este mundo tenemos números, no tenemos números No 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 tenemos números